Hola Aries, hoy es miércoles 26 de abril de 2017 y en el día de hoy se crean diferentes escenarios que merecen ser considerados con la cabeza tranquila. Si te dejas llevar por impulsos podrías cometer errores que te comprometerían. Es un tiempo favorable para retomar las riendas de una relación medio fría y poner a funcionar tus dotes e iniciativa y pasión a la hora del amor. Procedamos a detallar los aspectos concretos de tu día como el amor, la salud o el trabajo. En la salud recuerda que cuando te desajustas tu organismo te lo cobra con más fuerza que otros y uno de los aspectos perjudicados es siempre tu salud. Combina el descanso con la actividad física y sobre todo bebe mucha más agua. Necesitas hidratar tus tejidos durante este periodo astral. En el trabajo comienza tu ciclo que hoy además coincide con el inicio de la luna nueva en esta etapa positiva que te ayudará a solucionar problemas laborales y fricciones entre compañeros de trabajo. Si tuviste algún trastorno reciente en tu empresa notarás un cambio favorable de actitud y el inicio de buenas corrientes. Felizmente tu posición está bastante sólida y no hay motivos para prestarle atención a chismes o murmuraciones. Y ahora en el aspecto emocional en el día de hoy debes dejar fluir libremente tu imaginación a la hora de la pasión. Recuerda que tu sensualidad y tu contacto físico único es lo que más atrae de ti a quien se acerca a tu lado y no olvides nunca a la hora de la intimidad ser tan ingenioso como sueles ser. No olvides que eres un signo activo y que además al ser de fuego no te faltarán ideas ni recursos para sorprender a la persona con la que estás. Hasta mañana Aries. Disfruta de tu día.